mismos valores y principios éticos. Mi forma de ejercer el periodismo no cambia en esta u otra circunstancia. La ética es mi mejor arma frente a los cambios. Yo no soy una periodista complaciente por permanecer en mi espacio. Soy una periodista que defiende en su espacio su derecho a informar y que usted esté informado. Yo ejerzo el periodismo en el que creo, el que informa, el que educa, el que construye, pero no soy equilibrista, soy periodista. Nunca seré neutral frente a la injusticia y el atropello, pero sé que la mejor forma de defender los derechos es con diálogo y con respeto. Así que mientras el libreto sea mío, no abandonaré mi espacio. A partir de hoy lo invito todas las noches a ser un televidente vigilante y juzgar si continúo o no siendo una periodista digna. Yo soy Shirley Barnagy y su evaluación comienza hoy con mi primer invitado. Algunos lo describen como un hombre pragmático, otros